Bueno y precisamente mientras se definen los apoyos, las alianzas y como estaba viendo como está expresando Oscar López del partido Accesibilidad Sin Exclusión esperará entonces que los dos candidatos que van a la segunda vuelta electoral en Costa Rica definan cuáles serán sus propuestas en cuanto al acceso a las personas con discapacidad esa es una de las propuestas, pero hay ya personas que estarían buscando esas alianzas y a esta hora tenemos a Mario Redondo, el ex diputado, también excandidato presidencial por el partido Alianza Demócrata Cristiana. Diputado, bienvenido. Muy buenas, un gusto. Diputado, le han pedido a usted consejo sus electores como pasaba con el otro excandidato presidencial y también diputado Oscar López para los electores, las personas que votaron por usted para saber por quién votar ahora en la segunda ronda de elecciones en Costa Rica. Sí, efectivamente, en eso tenemos una muy buena comunicación con nuestros dirigentes en todo el país y ellos están pendientes de la reunión que tendremos en pocos minutos con don Fabricio Alvarado y tenemos una enorme cercanía con don Fabricio y vamos a ponernos a las órdenes de él para ayudar a generar un cambio en Costa Rica que creemos que es imprescindible. O sea que ya usted tiene algunas conversaciones con uno de los Alvarado, como hacía referencia Oscar López de los dos candidatos que ya están prácticamente preseleccionados para ir a esta segunda ronda. ¿Nos puede hablar un poco de esas conversaciones? Bueno, yo he sido compañero de don Fabricio Alvarado todos estos años y lo conozco. Me consta de su capacidad, de su humildad y habilidad para tratar de construir un acuerdo nacional que creo que es imprescindible en este momento. Creo que los costarricenses venimos buscando un cambio en la política desde hace rato. Hace cuatro años el partido Acción Ciudadana que hoy tiene don Carlos Alvarado a su candidato nos ofreció ese cambio y ese cambio no llegó lejos de eso. Hoy tenemos un mayor déficit fiscal, hoy tenemos una tasa de homicidio récord y hoy tenemos también el caso más grande de corrupción en la historia de nuestro país que se dio durante este periodo, que fue el caso del cementazo conocido de esa manera. De ahí que me parece que el PAC, dicho con el mayor de los respetos, tuvo su oportunidad y lejos de ayudar a que el país cambiara positivamente, creo que ayudó a que el país cambiara negativamente y no creo que sea conveniente darles una nueva oportunidad a que con esos antecedentes continúe en el gobierno, sobre todo que el mismo candidato ha expresado que dará continuidad a varios de los miembros del actual gobierno. Y en un eventual gobierno de Fabricio Alvarado, ¿usted qué participación tendría, diputado? Bueno, no creo que se trate en este momento de distribuirse cargos más que eso, creo que se trata de consolidar la victoria el primero de abril de don Fabricio Alvarado y ir avanzando, ojalá, en concitar voluntades y acuerdos para enfrentar los serios problemas que tiene el país en materia fiscal, en materia de seguridad, en materia de generación de empleos y combate la corrupción en esas áreas, pues yo quiero ayudar y queremos irlo haciendo desde ahora. Ya después don Fabricio, si efectivamente, como esperamos el designado presidente, pues ya verá en qué función quisiera que uno le ayude y si no lo quiere, pues también no hay problema con eso. Diputado, ¿cuáles serían los temas a partir de ahora? Porque sobre todo los costarricenses están esperando que se definan temas, posiciones de los candidatos y también que se hable un poco de la conformación de sus gabinetes, de quienes lo acompañarán. ¿Cómo están encaminadas esas conversaciones? ¿Cómo se ve entonces el panorama de Fabricio Alvarado? Bueno, me parece que el reto está en demostrarle al país que existe un equipo serio capaz de respaldarlo, capaz de apoyarlo, a consolidar las grandes transformaciones que requiere el país. Es un partido nuevo en estas líneas, a estos niveles, digámoslo de esa manera, y eso definitivamente ya conlleva también el armar cuadros suficientes para gobernar, lo cual yo creo que es absolutamente factible y es en la tarea en la que estamos involucrados. Diputado, y sobre la conformación actual o próxima de la Asamblea Legislativa, ¿cómo ve usted ese movimiento que se ha registrado en la Asamblea ahora con estos resultados electorales? Bueno, me parece que van a haber menos fracciones, son en realidad siete, de las cuales cuatro van a tener abrumadora mayoría, un acuerdo de tres fracciones daría mayoría calificada en el Pleno, de ahí que esperamos que esto sirva para darle gobernabilidad al país, y para que se pueda entrar a temas que son urgentes, como es el tema fiscal, así como ver cómo generamos condiciones de confianza y seguridad al mundo entero con respecto a nuestra economía, y eso nos permite una reactivación económica que genere empleo, que genere el círculo virtuoso que realmente el país necesita. Diputado, estaba viendo también en sus redes sociales que hace minutos estaba pidiendo o se atrevería a pedir ante la plenaria de la Asamblea Legislativa una ley de contingencia para resolver el problema fiscal. ¿De qué se trataría eso? Bueno, como le decía, estamos muy preocupados por la realidad fiscal de este país. Las proyecciones del Banco Central en materia de déficit para este año son cercanas al 7% del PIB, y eso definitivamente es algo serio que requiere de atención inmediata. Yo quisiera que los actuales diputados que estamos hasta el 30 de abril acá sacáramos provecho de estos tres meses para tratar de dejar aprobado, ojalá, una ley de contingencia fiscal que le ayude al país a enfrentar esta crisis y que no sean los nuevos diputados los que de entrada tengan que enfrentarse a esta materia. Bueno, vamos a estar bien pendientes también de toda la información que se genere en la Asamblea Legislativa y de las reuniones que usted sostenga con el candidato Fabricio Alvarado. Muchas gracias, diputado. Con muchísimo gusto a las órdenes. El diputado es el candidato presidencial Mario Redondo del partido Alianza Demócrata Cristiana en Costa Rica conversando con nosotros sobre el clima postelectoral y de cara ya a la segunda vuelta para seleccionar quién será el nuevo presidente de Costa Rica el próximo 1 de abril. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!